Ay, no va como vaquero, porque todo el mundo se anive a bailar. Vamos a echar des... ¡Abre, compadre! Dale pues, con toda la raza, nosotros que veníamos allá cerca de la playa, vamos a meter eso, ahorita les parece algo viejito, sonado, por ahí con los compadres de los Harkis. ¡Dizel! ¡Dizel! Me pico, me pico en la nalguita, me pico, me pico, me pico en la nalguita el camarón. So, so, so Váyalo Barbie Agarraste bien bueno, Barbie Y yo no me metí Cuando sentí un piquete en el puro corazón Ay, yo dije, ¿qué me pasa? Me pico un camarón Me pico un camarón En la nalguita me pico Me pico, me pico En la nalguita me pico Me pico, me pico En la nalguita el camarón Me pico, me pico En la nalguita me pico Me pico, me pico En la nalguita el camarón Me pico, me pico En la nalguita me pico Me pico, me pico En la nalguita el camarón Me pico, me pico Ahora Barbie como Me picó, me picó en la nalguita el camarón Ahora Barbie, como te gustan tiernitos, aunque amarguen Barbie Todo tuyo Barbie, todo tuyo Mamacita Me picó, me picó en la nalguita el camarón La vuelta, la vuelta, así bien sexy La vuelta bien sexy, primo Abrázala, abrázala Me picó, me picó en la nalguita el camarón Ahora Barbie, así Así nomás Bien sexy, bien sexy Barbie, bien sexy